Saludos a todos Engin Ayurek es uno de los jugadores más queridos y seguidos en Turquía y el mundo. Y su éxito en la industria de la actuación en poco tiempo le hizo ser reconocido. Te preguntamos qué opinas de este vídeo. Veamos cómo obtuvimos las respuestas. Este hombre es hermoso me encanta su sonrisa, y su mirada es muy tierno bello bello tamo o Engin reserva su vida privada. Hay muchos trabajos y proyectos de los que se puede hablar. Con quien esto deja de estar, es un tema suyo Kerim y Farnagún la mejor pareja me encantó me encanta su manera de trabajar sobre todo en dinero sucio. Lo amo. Me encanta Engin Ayurek es un excelente actor. Habla con sus ojos y su mirada. Buena suerte para él y su exitosa carrera. Belleza, talento, carisma, humildad, entrega, este excelente es actor. Que sigue el éxito en su vida profesional, y mucha felicidad muy real muy bueno autor me fascinan todas sus novelas las veo en todos los lados en el televisión regular. Y en Netflix lo persigo por todos lados excelente Engin es espectacular en amor, y dinero sucio fue lo máximo con Tuvac en un dúo perfecto. Y hay mucha química su pareja no importa quién sea él es un actor maravilloso con mucho talento di sonrisa bella, y muy atractivo lo amo a Engin desde que vi dinero sucio y amor. Es un excelente actor. Gran hombre, bello bendiciones muchos éxitos, me encanta excelente actor. Es gustosamente sencillo, no me preocupa su vida amorosa, ni lo averigua lo amo por su actuación, por supuesto por ser exquisitamente bello, por su linda sonrisa, porque viste bonito, por talentoso, porque es grande entre los grandes, gigante por ser un caballero, por su esmero en su trabajo, porque es un sueño super agradable, porque actúa sin buscar elogios ni recompensa, y al final los tiene los dos. Engin tiene proyección, imagen, destrezas, inteligencia y grandeza. No sé de sus amores, solo sé que el mundo Lana y yo formo parte de él. Muy buen actor, y es verdad que con Tuva forman una explosión de actuación, pero creo que Engin todavía no se ha enamorado excelente actor, y junto a Tuva forman la mejor pareja turca. Este actor es muy bueno, Engin es guapísimo desea un feliz año buenísimo en general da igual, quiere llevar la vida que él quiere. El amor llegará si tiene que llegar. Le deseo lo mejor y que siga cosechando éxito.Magnífico actor y gran persona.Un abrazo, vence si España es magnífico como actor, y si en su corazón hay espacio para el amor, no importa quién es, siempre y cuando lo disfruten y sean felices excelente actor lo amo mi lindo Engin le deseo que encuentre una pareja, y que se enamoren mucho me encanta este guapo actor. Sus papeles en novelas y series me fascinan, Dios quiera que tenga una hermosa vida y protagonismo brillante, porque así es el me gusta mucho el trabajo de Engin. Es un hombre muy atractivo y super actor, me gusta su forma reservada de ser porque me identifico con él. Dios lo bendiga y siga cosechando muchos éxitos. Espero con ansias ese libro lo leeré claro que sí excelente actor, lo vi en Fatma Gulli y he seguido todos sus trabajos, y veo que cada día se supera como a punto su vida privada no importa ya encontrará su amor gran actor, me encanta la pareja que forma con Tuba. Pero le deseo mucho amor y éxitos en su vida yo a Engin Ayurek lo admiro mucho como actor es de lo mejor que tiene Turquía además de ser un hombre muy atractivo elegante varonil, y una estatura fenomenal un actor muy guapo precioso con una sonrisa muy bonita que tenga salud, y bendiciones es un actor maravilloso es increíble punto desde que le vi en Fatma Gulli punto y en amor de contrabando punto le seguimos toda la familia nos encanta. Una pareja hermosa, y él es mi actor favorito tiene una hermosa mirada y sonrisa. La primera vez que lo vi actuar fue en la serie Fatma Gulli. Me encanta su actuación. Bonito Engin. Que Dios te bendiga. Te deseo éxitos, te lo mereces, sos una gran persona y un gran actor. Te conocí en dinero sucio y amor. Excelente serie y excelente pareja con Tuba. Los amo. ¿Por qué le inventan tantos chismes a mi príncipe azul? Engin, no les hagas caso, solo escucha los buenos comentarios. Que tenemos para ti tus fans que te queremos mucho. Yo había dejado de ver novela pero en los Estados Unidos vi varios capítulo, y cuando llegué a R de la busqué en YouTube, y la vi completa varía veces no me canso de verla me encanta sus actualizaciones es lindo espero verlo pronto en cualquier serie en español mucha suerte, y mil bendiciones es hermoso y aparte excelente actor, me encanta su sencillez, me da la impresión que siempre huele rico. Me encanta como eres Engin muy guapo cu ojos, y su estatura y siempre te mantienes en línea me encanta muy guaa en su novela de la hija del embajador la actuación que más me atrajo fue el de Melee, la hija de Nare y a Nare, claro son mis favoritas. Actor lindo Engin lo mejor para ti felicidades desde Perú me gustó mucho punto en Farmagul. El es muy guapo y percibo que tiene un espíritu dulce y eso lo hace más atractivo. Es un gran personaje tiene todos los atributos de un gran hombre lo admiro profundamente desde Chihuahua, México un abrazo lo que me he dado cuenta que hay personas, hispanas, que viven en Turquia y porque viven ahí, escriben cosas acerca de Engin y a veces hasta se burlan de las costumbres de ese país. Una falta de respeto horrible. Yo, personalmente, no les creo una palabra, con que derecho hablan e inventan cosas de Engin, por supuesto que podemos opinar que es muy buen actor y que es muy lindo, desearle lo mejor y darle las gracias por hacernos soñar que el buen amor existe lo vi por primera vez en la serie Farmagul muy guapo interesante, ya le llegará su hora para formalizar su hogar la edad es lo de menos todo tiene su tiempo, varón Dios te bendiga me encanta desde con. Te amo lindo y precioso hombre que Dios se complació en su creación por ello no pasa desapercibido, y deja a su paso grandes suspiros. ¿Por qué no lo dejan tranquilo? El sabrá con quién sale o no. Engin se esfuerza para que su vida privada no sea pública. El trabaja como todos las personas, pero eso no quiere decir que todo el mundo se meta a opinar sobre su vida punto ya sabemos de sobra estas noticias, claro que no de Lotubana. No es profesor de historia, lo desmintió en un programa de Argentina, dijo que se trata de una persona que se llama igual, y dijo que estaría bueno que en lugar de googlear, se tomarán la tarea de informarse. Como les gusta inventar y mentir, nadie vio a Tulin Engin, y los hechos lo demostraron, nada pasó entre ellos. Por cierto, es espantosa como actriz, no tiene expresión alguna en su rostro. Si es muy bueno pero no todo es trabajar que disfrutes su vida, y Dios le bendiga y lo ayude seguir adelante con éxito hermoso bendiciones es un actorazo. Valga la expresión. Me gusta mucho su trabajo y es un hombre sencillo, ama su trabajo y está muy preparado secularmente. Pues hasta el momento no le he visto ningún buen partido de las mencionadas pero espero que encuentre a su media naranja al quien que sea como el guapa talentosa con química, y que realmente lo ame sin importar nada más hoy me saco el sombrero. Primero con el director de Pájaro Soñador, y con el elenco tan creuble y dúctil. Pintaron la vida de ese barrio a la perfección, es un placer ver la novela una, y otra vez por lo tanto felicito y aplaudo a todos. Bello no entiendo como. No ha encontrado el amor tremendo papi Bello alto hermoso tremendo actor cada vez g lo veo en la novela se me sale un g bello es bendiciones para el que regalo mas maravilloso nos ha dado Dios en Guinness maravilloso a mis 76 años no dejo de verlo cara para el ha visto 10 veces pero es q en España no hay mas series del me tiene enamorada me ha hecho vivir otra vez por su sonrisa su mirada, y su manera de reirse es un artitazo, y con su sencillez y buen corazón nos tiene a todas locas por favor traer a España alguna otra serie de Engin, y hacer el libro en castellano te deseo lo mejor en el futuro, y espero q sigas alegrandonos la vida gracias de corazón por ser como eres besos de una española q te quiere mucho. Me gustan mucho estas series pero me gusta mas verlas por otra empresa que no sea Univision o Telemundo son excelentes actores que introducen a la trama a sus costumbres me encanta, y ojala y llamo se salga nadie del reparto original soy su fans, por ser una persona bello por dentro y por fuera, sus magistrales actuaciones y su gran sonrisa cautivadora, su vida personal, es problema de el y privada. Bendiciones para Engin Ayurek desde Miami Florida si buen actor, que pesar que tuviera que hacer el papel de un policia machista sera que los musulmanes tratan asi de mayo a sus mujeres cuando estan bravos. En dinero sucio y amor es todo un patan machista, con una sola vez que trate mal a una mujer, ya le pierdo el respeto y el aprecio. Ojala las mujeres no aprendamos a dejarnos tratar tan duro y mal, se van pareciendo algunos machistas ignorantes, y maltratadores hombres que presentan en las peliculas mexicanas y colombianas. Correo que el machismo lo promocionan las mujeres que crían hijos machistas, y mujeres que al crece en hogares machistas les parece bien que las traen duro, y hasta les dan la razon en las peliculas turcas se ve esto, y el machismo tan terrible yo lo admiro mucho a Engin es un actorazo es muy lindo hombre, y una gran persona es uno de los mejores actores turco, y para mi nunca habrá una pareja con Engin. Y tu vas son los mejores ojalas se junten a filmar mas novelas hoy fans de los 10 me encantan Dios quiera que les vaya bien a los dos como actores, y en todas las áreas de sus vidas Dios los bendiga los dos saludos de Argentina.